Contra todos. No es todos contra todos. Todos contra todos. Vamos a ganar. Vaya, Team Fiesta, Team Fiesta. P*** ¿Por qué está tan lejos? ¡Ah! Vamos con la peli, vamos con la peli. Sejan doble, estoy matando a todos. Nadie me ayuda. Yo que no le había conectado a mi comp, estaba jugando a 0-5 o 3-5 PS, duro. Estoy, estoy, estoy como loco. Soy una máquina de matar, ¿cachai? Weón, un pu** de la weón. Juanica, weón, culiao. Un pu** de la weón. Oye, ¿por qué la high está en otro equipo, weón? ¿En serio? Le vamos a matar. Ya te maté, Edu, unas cinco veces porque estoy matando a todos y no he muerto. Estoy con fire. ¡Con fire! ¿Dónde está este maldito? ¡Oh, no! ¡Viene colbate! Me maté a esta weón sin porque ir sin morir, loco. Creo que tú también estás en otro equipo, bro. ¡Edu, muere! ¡Edu! Me mató el Edu. ¡Ah, no! El Edu está con mi... Estás en mi equipo. El Edu está en el otro equipo. Le quise matar al Edu y humillar y se me mató. Y ahora le humillé. Bien hecho, Edu. Bien hecho, Edu. ¡Le humillé! ¡Al Edu! ¡Le humillé! Bien, bien. Bien. ¡Toma, Edu! ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Por qué destruyes? ¿Cómo sobreviviste a un batuflazo, güey? ¡Ah! Te salvó un amigo, Edu. Porque te iba a destruir el cerebelo. ¡El cerebelo! ¡Edu! Oye, ¿cómo sobreviviste? ¡Toma! ¿Dónde estás, Edu? Me mataron. ¡Edu! ¡Edu muere! ¡Edu muere! ¡Edu muere! Lo siento, Edu. ¿Para qué te fuiste al otro equipo? Sí, ¿para qué nos traicionas? ¿Para qué nos traicionas, loco? Le humillé con portales. Le humillé con portales de ese señor. ¡Ah! ¡Me tiré un poco de su caso! ¡Ah! ¡Me tiré un poco de su caso! ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Ya te estoy jugando, maricón! ¡Estoy jugando mejor que vos! ¡Hola! ¡Hay un man parado! ¡Mentira! ¡Si eres una basura, loco! ¡Es una manita basura! ¡Ay! ¡Loco! ¡Mira cuántos kills me lo he robado! ¡Yo tengo más! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Ya me robaste! ¡Así es kill! ¡Ya ves! ¡Edu! ¡Ven! ¡Edu! ¿Por qué corres, Edu? ¿Por qué corres, Edu? ¿Por qué corres, Edu? ¿Por qué corres, Edu? ¡Loco! Te mato al Edu para mi casa. ¿Dónde estás? Esa persecución al Eduardo fue la mejor. Te estoy siguiendo, Edu. ¡Te estoy siguiendo, Edu! Me va a terminar matando. Te voy a continuar yendo a quemar la casa, bro. ¡Pero mira cómo le mato al Edu! ¡Me mató el pana de él! Con el bate láser Láser bate ¿Por qué me traicionaste Eduardo? Eduardo nos traicionó jefe ¡Presar! ¡Atrás tuyo! Yo estoy detrás del Edo, brother ¡Hijo de puta! Me basurdió el Eduardo, loco Ya te vengo, ya te vengo Vengate, vengate, porque me basurdió el Eduardo, loco Ya estaba muerto cuando lo encontré ¿El Eduardo? ¡Kingsoman! ¡Uy, no! ¿Qué pasa? ¡King Flyer! ¡Uy, qué pasa! ¡No! ¡Me mataron! ¿Dónde estaba ese man? Hice la del King Flyer ¿Dónde estás, Edu? ¡Edu! ¡El Jorge! ¡Ay! ¡Casi no puedo matarle con la escopeta! ¡No! ¡Es el E-Tus! ¡Maldito que el E-Tus! ¡Ah! ¡Me atacan por la espalda! ¡Toma! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Doble kill! ¡Loco! El E-Tus está campeando, cuidado ¡Toma! ¡Ay! ¡Me despertaron una basura! En el pecho, la pared de pecho colorado ¡No! ¡No! ¡Maldito! Edu, ¿dónde estás? ¡Edu! ¡Ah! ¡Maldito que se! ¡Oye, nos pasaron! César, ¿ves que no haces nada? ¡No puede ser! ¡Mira mis kills, loco! ¡Mira mis kills! ¡Mira mis kills! ¡Loco! ¡El Edu está huyendo de mí! ¡Loco! ¡El Edu se huyó! ¡Porque sabía que le iba a pasar eso! ¿Dónde está? ¡Miria no le encuentro a ninguno! ¡Edu! ¡Puta madre! ¡Me quedé sin balas! ¿Para dónde está? ¡Ay, sí me veía! ¡Loco loco! ¿Por qué no haces nada? ¡Por el equipo! ¡Loco, nos están ganando por tu culpa! ¡Mira tus kills! ¡Los tengo más que tú! Ya, te ha de matar el Edu, ¿verdad? ¿Cómo me robas de fútbol, Eduardo? ¡Eno estaba peleando uno contra uno! ¡Edu! ¡Edu, te maté! ¡Perdóname! ¡Loco, después de esto, Eduardo va a desintolar y nos va a bloquear con el mundo! ¡No! ¡Te maté, Edu! ¡Por el portal! ¡Ja! ¡Te maté por el portal! ¡El portal del amor! ¡Venga! ¡Mira, puta! ¡Todo lo que hice loco! ¡Le maté al Edu! ¡Le maté a otro mal! ¡Muere, Edu! ¡Muere, Edu! ¡Que muere otro amigo de Edu! ¡Señor, muera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuántos hiciste haber, César? ¡Cuántos! ¡Yo 19! ¡De seguro te gané porque eres malo! ¡Loco! ¡No me jodas! ¡Yo gané! ¡Mira cuántos kills tengo! ¡Mira! ¡Mira mis kills! ¡Mira mis kills! ¡Loco! ¡Gané todas! ¡What! ¡Loco, te gané en kills! Sabes que no, el puntaje son los kills, tonto. ¡Pila el kills! ¡Dice 22 kills y 21 kills tú! ¡No, eso 22 es por asistencia y tú lo sabes, tonto! ¡Ponete porque me probaste el kill! ¡Ponete porque yo estaba matando al Edu! ¡Sale, me roba! ¡Te gané, te gané, te gané, te gané, te gané, te gané!